Bienvenidas al Club de las Madres Encabronadas A ver, aquí, de todas las que estamos aquí en esta mesa redonda, díganme ¿Quién no está bien encabronada porque los chiquillos no hacen la tarea por estar todo el día con su celular? Yo, todas, todas, claro, todas sufrimos el mismo mal Ah, que el chiquillo vamos al centro y tiene sed Ay, compreme una agua, tengo sed Ay, mi hijo, acabas de tomar agua hace cinco minutos Te cargaste tu botella y ya te la acabaste, no le haces, tengo sed Pues espérate a que llegues a la casa No, ya lo quiero Que te esperes, no, ya, me muero, tengo sed, me muero Una de chico se aguantaba todo Amá, mamá, tengo sed, aguántese hasta que llegue a la casa Y se aguantaba o no Amá, me anda de... en dos Ni modo, mi niño, hasta que llegues Y a veces llegaba uno con los calzones todos embarrados Ah, no, ahora el chiquillo Ya le anda, ya le anda, ya, ya anda uno buscando dónde Hasta toca uno en las casas Oiga, ¿me puedo hacer el favor de dejar entrar a mi niña haciendo el baño? Ay, no, qué vergüenzas, qué vergüenzas, qué vergüenzas